Música Rey Trabajo es el lejan glorioso y asaljando la luz de llorón que profeta con río y con todo acatando por el arteador Rey Trabajo es el centro divino que arraudar es la vida y la luz Tierra son porque así lo previno en la tierra es divino Jesús Música De San Carlos el nombre candelo en el lado de otro perdón Y ante el propio y extraño brindemos Ante el nombre respeto y amor Música 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 Música